Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de esta serie con el Imperio Romano Oriental. Problemas de dinero, nos acaban de acabar la guerra y esa gente que nos ha acabado la guerra la verdad es que la ha liado parda, seamos sinceros, la ha liado parda. Porque le he pedido ayuda a todos mis aliados y han aceptado todos, por supuesto. A todos no les caía nada bien la facción y yo les caigo muy bien a todos, así que la has liado, amigo, la has liado muchísimo. Vale, nosotros la hemos liado, no sé por qué, no sé por qué, pero de repente el orden público en mis territorios es mugriento. Incertidumbre, tío, o sea, eventos, básicamente eventos, que me están tocando las narices, eso es lo que está pasando, eventos molestos a más no poder. Maldita sea, tío, maldita sea, devastación e incertidumbre, así de risas, así de risas, claramente, claramente. Bueno, en fin, no pasa nada, ya nos las apañaremos tarde o temprano. Así que lo que vamos a hacer es estabilizar territorios, estabilizar de todo, vamos a destruir a estos rebeldes, que no se los estábamos esperando, así que ninguna sorpresa en ese aspecto. Vamos a estabilizar los dineros, vamos a estabilizar tropas, vamos a estabilizar territorios, vamos a estabilizar todo. Por culpa de estos malditos eventos, no, no porque yo quiera, o sea, en teoría tendríamos que estar sobradamente bien, pero... Eventos, chat, eventos. ¿Qué queréis que le haga? No es mi culpa, para una vez que no es mi culpa, en serio. En fin, este ejército, que se vaya a Antioquía cagando espuma. De hecho, no, de hecho, no. Voy a reclutar un ejército. Vamos a destruir este, vamos a reclutar otro, sí, no es lo más barato en el mundo, pero... Es que necesitamos un ejército para ayer, en Antioquía. No me queda otra. Vamos a resolver el problema. Por las malas y fuera. Vamos a aclarar la guerra a este territorio, a esta facción. Cota, vale, esta facción, puñetas. Selecciones, Catley. No está liado con nadie que me interese. Tiene comercio, eso sí, pero bueno, es lo que hay, la vida es cruel. Vamos a aclarar la guerra. La cica igual no viene. No necesito a nadie, realmente. No les voy a pedir ayuda, prefiero ir yo solo. Sinceramente. Y ya me encargo yo de ellos. Por las malas. Ellos que sigan, mis aliados, cuando digo ellos, mis aliados, que sigan con el comercio y sus movidas. Que no se tengan que preocupar de que les conquiste un territorio o así. Ya me encargo yo. Estos, ¿quién viene siendo? Arran. Los que estaban aquí en esta región, no sé si os recordaréis. Vamos a solar estos territorios y que los vayan colonizando. No sé si os fijáis, pero colonizaron esto. Y me encanta porque son mis vasallos, así que genial. Lo que es, venga ellos bien, me viene a mí bien. Joder, menos 12, tío. ¿Pero qué coño te fumas? Ah, puto juego, tío. En fin. Se le va la olla tantísimo de vez en cuando a este juego. Es impresionante. Ah, putos alentos. Vamos a hacer una cosa. Un poco drástica. ¿No? ¿Hola? ¿Hola? Ahí. Es que ni siquiera me lo puedo permitir. Maldita sea. Vale, vamos a declarar la guerra ya a esta facción. Básicamente porque necesito hacer dinero. Y no hay otra forma de hacer dinero ahora mismo. El problema es que tengo rebeldes, así que tengo que destruirlos. Vas a tener que ser el turno que viene. Sí, vas a tener que ser el turno que viene. Oh, mierda. Joder. Vaya panorama. Etiopía... Estasia, sí. Este territorio ni siquiera va a aguantar. Tenemos que convertir al catolicismo a todo el mundo. Ya. O sea, ya. 36% de cristianismo griego, tío. Tenemos que aumentar este porcentaje. 0,3% por turno está subiendo. Tenemos que aumentar ese porcentaje muchísimo. Muchísimo. Realmente está bien. Tal y como lo veis está aceptable. Pero tenemos que aumentar eso a un 1%, un 7%. Sería ideal. Pero bueno, con tiempo. Estamos teniendo unos gastos brutales. Brutales. No nos está haciendo muy bien. No me lo estoy pasando muy bien con estos gastos. La verdad es que no. Terminará eso. Estará bien. Vamos a poner los campos probablemente. Tenemos problemas de alimento, así que vamos a poner los campos. Debería solventar bastante el asuntillo. Y a ver, ¿qué tenemos por aquí? Que me sirva de algo interesante. Gobernadores, ¿eh? A ver. El turno que... Este turno no. Este turno que viene ahora, no. El siguiente, vamos a atacar Garamancia. Perdón. Creo que es lo más aceptable. Depende de dónde spawnen también los rebeldes estos. No sé. Ya se verá. Porque probablemente huyan. Igual son tres turnos lo que vamos a tener que esperar. Me está desangrando el tema del dinero que me están costando estos dos ejércitos de Garamancia. Así que... La verdad es que me gustaría darme prisa. ¿Vale? Pero no quiero perder la ciudad que tiene gemas. También es verdad que puedo ir a por Garamancia, pasar de esa ciudad a las gemas y luego ir a por ella que son rebeldes. ¿Verdad? No sería una mala idea. Oye, le han declarado la guerra, ¿verdad? Mis vasallos les han declarado la guerra. Obviamente porque son vasallos. Vale. No me gusta esta facción ahí. Voy a mirar a sus aliados. Igual he declarado la guerra. Yo ahora... Veamos. Apoyo cristiano griego. Sí, por favor. Entra en guerra con la siguiente facción. ¡Fuck yeah! ¡Gracias, eventos! ¡Por fin hacéis algo! Vale, un momento. Antes de nada. ¿Tú quién vienes siendo? No tienes amigos. Nadie te quiere. Vamos a encargarnos de ellos. Por las malas. No este turno, sino el siguiente. Voy a tener que perseguirlos. Y necesito puntos de movimiento. Tú, muévete a Scoopy. Oh, sí, orden público. Dios mío, qué falta nos hacía esto. Vamos a entrar en guerra ya con Garama. Garazica se viene porque es vasallo. Bueno, ahí lo veis. Vamos a por... Tengo una idea. Tengo una idea. A ver si cuela. Madre mía, Case. ¿Cómo estás? Hola, voz. Garganta. Hola. La, 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 la. Vale, estoy bien. Este general no es bueno. Vámonos. Aborten, aborten. Misión completada. Atendemos orden público. Gracias, señor bendito. Por un turno aceptable de eventos. Maldita sea. Me gustaría ir a por estos. Vamos a ir a por la ciudad principal. Este sería instantáneo. Lo sé. Pero no les proporciona dinero. Esta ciudad sí. Y ya está. No hay nada más que preguntarse. Realmente. La ciudad que les va a doler perder. Prácticamente va a ser un regalo para Lázica. Nuestro vasallo. Y que se encarguen ellos de... Tomar todos estos territorios. Este ejército se va a quedar aquí. Básicamente en activo. En guerra. Contra todos estos enemigos. Durante un tiempo. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a estabilizar los gastos del mismo. ¿Cómo? Disminuyendo tropas. Porque no necesitamos semejante cantidad de tropas. Seamos sinceros. Catorce. Va de sobra con catorce tropas. No ganamos mucho más. Pero bueno. Necesito... ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué asco de vida! Vamos a ir a por este. Lo que el juego te da, el juego te lo quita. Un evento bueno, un evento malo. ¡Maldita sea, tío! ¡En serio! Lo hacen para putear a veces, creo yo, eh. ¡Ugh! No tengo dinero ya con ese ejército. ¡Me caching 10! Necesito tropas. O sea, como sea, necesito tropas este turno. Estos tíos van a recuperar más tropas. Así que yo necesito tropas. Tengo que eliminar un territorio... O sea, un edificio, quiero decir. ¡Ya! Tengo que eliminar un edificio de algún sitio. Necesito tropas, básicamente. O sea, es que si no... Va a ser un lío del copón. A no ser... A no ser... Que me dé con las tropas del otro ejército. Y que no me ataquen. Claro está. Temas que yo creo que sí me van a atacar. Yo me atacaría a mí mismo. Si fuera ellos, ¿vale? Yo me atacaría. Así que supongo que ellos me atacarán. Deberían. Deberían. Oh, Dios mío. No voy a poder. Lo que pasa es que no... Oh, Dios mío. Putada de eventos, tío. Vale. Aquí esto va a ser un cristo para atacarlo con el desgaste. Madre de Dios bendito. El desgaste. It's real. Joder. En fin. We lost. Tenemos aquí otro general. Pero va a ser que no... Tengo tantos generales. En serio. Ah, vale. Los dos de... Ahora todo tiene sentido. Vete aquí. Menos... Menos uno. Más... Vale. ¿Sabes qué? Ah, carajo. Vamos a mirar a este general. Ya está. Menos tres puedo aguantar. Es un puñado de turnos. Edificios, tío. Lo estoy construyendo en algún sitio. Lo sé. Fuera. Tengo que cancelar construcciones. Necesito ese dinero ya. Y el problema es que creo que ya no estoy construyendo en ningún sitio más. Mierda. ¿Qué quiero proteger? ¿Quiero hacer un ejército? ¿O quiero aumentar este ejército? Quiero proteger Dimidi, realmente. ¿Tengo defensas en Dimidi? Sí. Vale. Vamos a... Recutar uno aquí. Y ya está. A ver si cuela. A ver si cuela con esto. Y no me tengo que molestar demasiado en corregir movidas. De todas maneras, el tema de la inestabilidad y movidas raras debería acabar en breves. S-2. Dos turnos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos a pasar el turno. Pongámoslo así. El Imperio Romano Oriental está mejor que el Occidental. Y ya está. Vamos a mirar lo bueno, ¿vale? Tengo que reclutar ahora a mis generales buenos, que son los que tienen mejoras de orden público y de todo. Ya lo sé. Pero bueno, esto ha sido un poco apurado. Por razones obvias. Yo espero equilibrarlo en breves. No a unos. No me obliguéis a meterme en guerra con vosotros porque lo hago. Y a mucho que me duela estar en guerra con vosotros, os aniquilo. Bien, buena esa. Justo lo que dije que iban a hacer, lo hicieron. Me encanta. He estado vasallo. Dios mío, tío. En serio. Me encanta. Este... Ay, le he mao. Está saliendo perfecto. ¿Quieres dejar de correr? Maldito seas. Quiero aniquilar esa pasión, pero obviamente... Tampoco es que me lo... No sé. O sea... Tampoco es que me esté saqueando como están haciendo los sunos, ¿sabes? O sea... No es tan grave. No es tan grave. Puedo vivir con ello. Pero en cuanto estén quietecitos, los voy a aniquilar. Ya, os lo garantizo. Sigamos con el tema este. Probablemente la voy a robar y ocupar y luego abandonar para sacar un dinero. Tres mil. Vale la pena. Ya lo creo. Damn. Vamos a destruir. Y luego vamos a asolar el territorio y ya está. Con eso firmo. Una buena guerra. Hasta... Muy beneficiosa incluso. Este tío es increíblemente potente. Ahora mismo. Es increíblemente potente. Vamos a garantizarle alta. Y hay alguno que esté un poquito así, así. Ese poquito eres tú. Indonius. Problemas de orden público. ¿Dónde? Tema conversión. ¿Cómo va? 2,1% por turno. Gracias. Eso es lo que quería ver. Gracias. Muchas gracias. No estoy preparado para construir esto. Es bastante caro. Tengo que invertir en muchas, muchas cosas. Como para preocuparme por eso ahora mismo. Así que vamos a esperar un poquitín. Vamos a ir a por garama. Vamos a ver quién nos encontramos. Según lo que me encuentres recluto una cosa u otra. Caballería voy a reclutar a Sanco. Basta decir basta. Caballería rápida quiero. Por otro lado. O artillería. Cargarme ya una puerta y atacar la ciudad. Y hacerme con todo. O no darme tanta prisa. Y recurrir a la estrategia. Reunir tropas. Tardo más. Pero es mucho más seguro. Más. Sencillo. A la vez. Vale. Recurrimos a mercenarios. Sabía que iba a tener que reclutar algo más pesado. Maldita sea. No quería. Por el dinero que cuestan. Pero. No queda otra. No queda otra. Esa es la realidad. Vamos a encargarnos ahora de la zona Turquía. A Península Anatolia. Tiene los mismos problemas. Reparamos. Destruimos. Destruimos. Voy a dejar al general. Que ha ido un poco en. Temor de un público y nada más. Fuera. No va a ayudar demasiado. Seamos sinceros. Pero algo ayudará. Va a reclutar dos arqueros. Y va a poner la ciudad bajo asedio. No sé si debería. Porque igual me atacan. No sé si me atacan. Voy a luchar la batalla. Y de todas maneras este ejército va a llegar al turno que viene. Así que. Deberíamos. Estar bien. Deberíamos. Deberíamos. Tengo unas ganas de hacer aquí otra maldita iglesia. No. No os lo creéis, tío. No os lo creéis. Las ganas que tengo de hacer otra iglesia ahí. Vamos a poner tres más. Para estabilizar aún más. Tema de etiopía. Creo que no haría falta ya. Realmente. Creo que estamos bien. Pero. Por si acaso. Y nada. Vamos a. Reconstruir todo esto. Aunque realmente creo que. Me viene mejor un Capitolio que reparar eso. Sinceramente. O sea. Un Capitolio. Una sala. Una casa del gobernador. Perdón. Vamos a hacer esto así. Vamos a conseguir dinero. El próximo turno. Eso es lo bueno. El siguiente aso la vemos. Y si no van ellos a por. Paita Karan. Voy a ir yo. Así que estaremos bien. Teoría. Estaremos bien. Teoría. Y esto es el turno que viene. Si no se mueven. Cosa que dudo mucho. Porque son más inquietos que. Que en fin. Pues los destruiremos. Vale. Ahí veis mi plan. A ver que tal. Funciona. Eh. Crecimiento más uno. Nos va a ir bastante bien. Después de este. Creo que me vendría mejor este. Que este. Sinceramente. Pero bueno. Lo que voy a hacer. Es darle aquí. Y ya se encarga. Automáticamente. Mejorar bien. Por donde yo quiero. Porque exactamente. Quiero estas. Orden público. Por reformas burocráticas. Yes. Please. Reforma religiosa. Uff. Mmm. Mmm. Esto también vendría muy bien. Bueno. Vamos a pasar turno. Baisa sería. What? Un momento. Ah. No tengo artillería puesta. Es que no tengo pensado. Sinceramente. Atacarla. Tengo que esperar a mi ejército. Pero la verdad. Es que tendría artillería. Por si no me atacan. Estar disponible. Para que este ejército. La pueda usar. En plan. Si no me atacan. Si me atacan. Pues. GG. Wellplay. Si gano. Fuck me life. Si pierdo. Pero GG. Cuando envía al otro ejército. Es un win-win. Muy ajedrez. Todo. Más bien damas. Dejo que me comas uno. Y gracias a eso. Te como yo. Uff. Eso suena muy cerdo. ¿Verdad? Muy. Muy sensual a la vez. Vamos a. No recordar eso. Sí. A ver. A ver. Unos. Os veo un poco tensos unos. Me estáis preocupando un poquitín. Sinceramente. Me estáis preocupando un poquitín. Creo que debería enviar ejército al norte de Tracia. Y creo que debería reclutar otro ya. ¡Hostia! Fallo mío. Fallo mío. ¿Chat? Tengo un imperio muy grande. Y soy muy despistado. Me olvidé de una cosa demasiado importante como para dejarla para otro turno. No. No. No, 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 no. No la puedo dejar. Lo siento. No soy fan de hacer esto. Pero si comete un error. Se cometa. Pero no esto. Esto es demasiado. Demasiado grave, tío. Ya el problema es grande como para agrandarlo aún más. No. No gracias. No quiero tener tres ejércitos increíblemente grandes. De los que preocuparme. De rebeldes. No. No, 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 no. Me niego. Vamos a solventar uno por lo menos. Dije tres. Sé que son dos, pero había otro más. No me acuerdo dónde. Ah, no. Espera. El de... Ya lo habíamos resuelto. El de Garama. Vale. Estos dos. No tres. Vale. Es suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es ir a por el otro. Estos generales son muy, 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 muy meh. Voy a necesitar mercenarios para estos tíos. Me parece a mí que sí, sinceramente. No. Bien. Buenísima. Uf. Salió mucho mejor de lo que pensaba. Genial. Vamos a bajar a los generales en el territorio durante un par de turnillos mientras se estabiliza el asuntillo este. Porque la verdad es que está tenso. El imperio está tenso ahora mismo. Ah. Una buena manera de destensarlo. Queiserino. Seguía poniendo aquí un baptisterio. O lo que sea. Qué mal los inmigrantes. Cuesta. Bueno, debería estar bien este territorio. En cosa de un par de turnos. La verdad que sí. Debería. Debería estar bien. No hacen falta. Deberían estar bien. Y... Baptisterio griego. Everywhere. Voy a tener que poner uno. Capilla griega, perdón. Luego iglesia griega. La decapacidad de investigación es muy prometedor. Aunque la osmosis también me gusta mucho. Así que la ermita no lo descartéis. Y con eso debería llegar. Sobre todo porque tengo que empezar a ampliar el tema de la conversión religiosa. Vale. Despiste corregido. Ya está. Ya está. Ya está. Tengo un imperio muy grande. Se me pasan cosas a veces. Es lo que hay. ¿Vale, chat? Es lo que hay. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¡Joder! Son caros estos tíos. Son muy caros. De reclutar. Que no me parece mal, ¿no? Porque si no estás teleportando generales de un lado a otro. Y es genial. Y tal. Y la verdad es que da una ventaja exquisita. Pero... ¡Uf! Joder. 700 ya. Iguales. Es decir... Quieto. Fiera. Vamos a ver si nos hacemos con Garama o no. Es lo único que quiero resolver. Final de este episodio. No. A ver. Si tenemos batalla para el próximo. O no. O como va la cosa. Asedio. Batalla. No sé. No sé cómo irá el asunto. Vamos a esperar. Unos, tío. Me están dando un mal rollo. No os lo creéis. Estamos. Escuchadme. En menos de cinco turnos. No. En menos de diez turnos. Vamos a estar en guerra con los unos. Anotad estas palabras, chat. Anotadlas. No me mola nada esto que estoy viendo de los unos. No me mola nada. No me está dando ninguna confianza. Oh, no. Juntos. Pasando. Creo que voy a tener dos. Tres legiones aquí ya, eh. En cuanto terminemos el problema. Bueno, el problema. El asunto de África. Pondré dos legiones aquí y empezaré a conquistar. Esta zona. Uniendo fuerzas con. El Imperio Romano de Occidente. Uniremos estos territorios rebeldes. Y aniquilaré a estas facciones. Pequeñas, en teoría. Pequeñas. Entre comillas. Es el plan. Tratado de Paz con Esclavenos. Vamos a aceptarlo. Porque fue una guerra insulsa. No hemos tenido ninguna acción ofensiva. Simplemente les declaran la guerra por un módico precio de 1200 pavos. Y nada más. Abandonaremos este territorio. Este turno. Territorio que nos debería dar bastantes ingresos. En este. ¡Ja, ja! Que listo es el pacto de una agresión ese. Tratado de Paz. Tratado de Paz. Tratado de Paz. Tratado de Paz. No hemos tenido acciones ofensivas entre nosotros. Es normal que me pidan la paz. Temas que están enemistados con los unos blancos. Y acciones con uno representan los buenos modales entre otros. De todas maneras ahora mismo tengo a Tropatena defendiéndome. Así que... No necesito estas guerras realmente. Debería seguir en guerra con ellos. No me malinterpretéis. Debería. Pero no sé por qué la IA tiene cierta... ¿Cómo decirlo? Cierto imán para llevar sus agentes contra el jugador. ¿Vale? Y no quiero que agentes de mil facciones vengan a por mí. Que sí. Que no están viniendo. Sí. Lo sé. Pero acabarán viniendo. Y han venido. Muchas veces nos hemos visto en acción, etcétera, etcétera. Pero sí. Yo por lo menos estoy atento y los he visto. Y he visto muchos. Y no es agradable. Vamos a reclutar a alguien aquí que se pueda marcar un... Mantener orden público GG Well Play. Vale. ¿Dónde tenemos más problemas? Que los tendremos. Pero no sé dónde. Antioquía siempre es un problema. Eso ya lo tengo claro. Aquí tenemos que hacer una iglesia. Y es lo que vamos a hacer ahora que tenemos dinero. Vamos a abandonar este territorio. Podría beneficiarme un poquitín más, pero no es rentable. Ya no es prácticamente nada. Vamos a abandonarlo ya. Y vamos a apoyar a nuestro aliado. Con este ejército. Y listo. En el norte. Vamos a ver si el ejército este que estaba en Grecia, la horda, ha huido o sigue por esa zona haciendo el capullín. Ya veremos. Ya veremos. A ver, animación. Déjame mover al ejército, ¿no? Estaría bien. O sea, no. No deja. Tú. Tú ahí molestas. ¿Molestas? ¿Debo que se encargue mi aliado o me encargo yo de ellos? Esa es la pregunta. Estos son enemigos y más enemigos. Separatistas son orientales. ¿Podría dejar que Atropatena se hiciera con todos estos? ¿Podría declararles yo la guerra? Y que Atropatena y Lázica se encargaran. Ese es el plan. Voy a asolar esto porque no quiero que me rayen, básicamente. Quiero que estén lejos de mis fronteras, pero... Estos territorios no los quiero yo. Se los dejo a mi vasallo. Que se encarguen ellos. Que tienen mejor afinidad cultural, etcétera, etcétera. Con la población y la religión. Y ya está. Pero mi muro de desolación... Es obligatorio. O desolación... O vasallaje. Nada más. Tanúquidas. Estos tíos llevan por esta zona pulgando tantísimo tiempo. Mira, tienen piqueras. Piqueros del desierto. Hostia, qué guapos. Molan. Creo que no estamos en guerra. Uy, estos son nuevos. ¿Aún no habéis terminado esta serie? ¿Cuántos años, siglos y... 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 Eones lleváis ahí. Surmano. Terminan asedio ya. Bueno, estamos haciendo aquí algo de provecho. No, 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 no. Podría hacer un taller. Mejorar una iglesia. Podría hacer. Podría hacer muchas cosas. No está mejorando nada. Vamos a hacer... Una mejora en la iglesia. Ermita. Vamos a poner... Vamos a poner ermitas everywhere. Así transmitimos... El poder de la religión. Lo siento, no puedo evitarlo. A ver. Another ermita. Another one. Another one. Another one. No me han atacado. Bien. El bueno del case y sus... Tácticas y estrategias... Dan resultado una vez más. Oh, yeah. Para luego liarla. Oh, yeah. Bueno. Yo no quiero pelear esto. No sé cómo lo veis. Es que si no lo peleo me vais a dar la vara hasta... Bueno, en fin. El problema es que no puedo ir. O sea, no querría luchar esto. Prefería luchar con este ejército que tengo caballería y lucharlo en mis términos. Pero no va a poder ser. Así que... Si huyo... Huyo. Hay desgaste. Básicamente tendría que esperar un turno más al asedio. Y no quiero. Así que vamos a atacar. Y fuera. Así que nos vemos en el próximo capítulo con esta batalla, gente. Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un buen like. Comentad en el vídeo y suscribíos para más. Vamos a hacernos con Garama. Vamos a hacernos con todo el Sahara. La conquista... Del oeste de África ha comenzado. Hasta el próximo episodio. Chao.